¿Qué pasa chavales? Aquí estamos una vez más, bienvenidos a una aventura más aquí con Rigby y conmigo. Y en la aventura de hoy estamos a 15 kilómetros de la ciudad de Obregón, porque vamos a ver el monumento más grande de Latinoamérica, sí, el más grande de Latinoamérica, así que vamos a verlo. Como recordarás, Rigby y yo estamos queriendo recorrer Sonora, Sinaloa y Nayarit en menos de un mes, pero no sabemos si lo vamos a conseguir. Y en el vídeo anterior estuvimos probando las famosas coyotas de Villa de Ceris en Hermosillo, así que te animo a que vayas a ver ese vídeo si aún no lo has visto. Pero en el vídeo de hoy recorreremos la carretera Federal 15 desde Hermosillo hasta Obregón, para probar los famosos tacos de cabrería que dicen que son tradicionales en dicha ciudad. Pero antes de llegar a Obregón, nos pararemos a ver el monumento más grande de Latinoamérica. ¿Quieres conocerlo? Pues vamos a darle play. Este muchacho se pasa a los viajes pegado al teléfono, ¿qué tanto miras, tío? Mira para adelante, güey, mira para adelante que me tienes contento. Tú con el teléfono grabando tonterías y yo aquí con los mídines, ahí mira la carretera. No pasa nada, es todo derecho, hombre. Tío, ya está atropellado a dos conejos. No seas mentiroso. Ya se atropella a un señor que estaba pasando con un bastón. ¿Qué mentiroso es? Está parado la policía, ¿a dónde vamos y por qué? Eso sí estuvo bueno, ¿eh? Tío, ¿qué pasó con lo de la policía? Cuéntale a los colegas, cuéntale. ¿Qué pasó en la carretera? Yo estaba durmiendo en la parte de atrás, tan tranquilo, y me paraba la policía. Y claro, yo me levanto sin el cinturón porque estaba dormido, me explicó. Estaba con mi mandita así arropadita. Porque este gris que estaba conduciendo porque si no, no llegábamos. Y mira la policía, nos para y nos dice, ¿a dónde van? Y ¿de dónde son ustedes? Dos veces preguntaba rápido. Preguntando, ¿qué es lo mismo? Es que nos tocó porque no había nadie en la carretera, o sea, el delay nos tocaba a nosotros. ¿Qué pasó con los policías? Nada, que miraron las pupilas, vieron que las tienen dilatadas. Y preguntaron, ¿y por qué las tienen dilatadas? ¿A dónde vienen? Y claro, pues... ¿Y qué? ¿Por qué te ríes ahora? Sí, güey, señor policía, es que usted es muy guapo, muy hermoso. No tengo droga encima, solamente estoy enamorado. Y luego, ¿qué pasó, Rigby? De los ojos dilatados. Nada, que el policía le pidió el teléfono a LeeWee. Y le hizo así con el ojito y le dijo, vale guapo, pues todo en regla, seguid vuestro camino, ¿vale? Hizo así, hizo señal. Y nos fuimos, nos fuimos pero escopeteados. O sea, nos fuimos rápido porque... Porque en tres horas acababa su servicio, ¿no? Y íbamos asustados y nos fuimos bien rápido. Digo, este policía es capaz de chequetearnos ahí para tocarnos y todo. Tío, Rigby. ¿Por qué traes tanto billetes de mil, tío? ¿Qué vas a hacer con tanto dinero? Chavales, el día 12 es mi cumple y lo voy a celebrar a lo grande. Al estilo mexicano. ¿Al estilo mexicano? Si tú ni sabes nada de México, melón. Tequila, tequila. Pero tío, yo no creo que te va a desgrasar todo eso, ¿eh? Ah, no. ¿Quieres poner una prueba? No creo. ¿Cuántos traes, tío? Su madre mía. Un pajotito aquí bueno, ¿eh? Chavales, fue otra aventura más que nos ha pasado ahora mismo. Estábamos pasando por una casa de cobro. Bueno, una casa de cobro. Bueno, con un año. Móvil, móvil. Sí, con un móvil. El caso es que la chica no quería moneda, quería hacerse una foto conmigo. Y estaba gritando, ¿no? Quiero una foto, quiero una foto, quiero una foto. Claro, hemos parado un poco así. Bueno, qué cosa más extraña, pero bueno, va. Nada más a complacer, ¿no?, a los fans. Y bueno, ha sido chistoso. Y Miguel se bajó, se hizo la foto con ella. Qué meros. ¿Y cuánto haces tener un muchacho? Es joven, ¿eh? ¿Pero qué estás haciendo con la botella esa? Tío, le eché agua, jabón, de la ropa, y le puse ropa que quiero lavar, y le hago así. Y es una lavadora portátil, luego se enjuaga y se seca. Pues sí que tenía miedo a la ropa, que está al agua negra, ¿no? Parece sangría eso. Yo, hasta la negra está blanca. Antes de llegar a Obregón, nos hemos parado en este parador turístico en memoria de la etnia yaqui del sur de Sonora. El parador turístico se encuentra sobre la carretera federal 15, y es en memoria de los yaquis, porque aquí hiergue orgulloso un monumento que representa a los yaquis. ¿Quieres verlo? Para verlo desde abajo y tocar la estatua, subiremos por las escaleras de su base. Chavales, esto promete. Un dato perturbador es que este parador turístico tuvo un costo aproximado de 100 millones de pesos, pero aún no está inaugurado, aunque la estatua que estamos a punto de ver se instaló en el 2010. Y aquí está, el danzante yaqui, o como fue bautizado por Marlón Valderrama Monge, el escultor hermosillense que le dio vida, el guardián de Sonora. Con su rostro mirando hacia el norte, donde se encuentra la mayoría de los pueblos yaqui. Esta es una colosal figura de 1.100 toneladas de peso y 26 metros de altura de pies a cabeza, y alrededor de 33 metros junto con su base. Esto lo convierte en la estatua más grande de Latinoamérica, según los mexicanos. Y digo, según los mexicanos, porque el Cristo Redentor de Río de Janeiro, en Brasil, mide 30 metros con 10 centímetros, sobre un pedestal de 8 metros de altura, lo que le da un total de 38 metros y 10 centímetros de altura. Por tanto, el danzante yaqui es el más alto de Latinoamérica si se mide con su base de 7 metros incluida comparándola con el Cristo Redentor sin su pedestal de 8 metros. Así que, no sé cuál sería realmente el ganador en altura. ¿Qué opinas tú? ¿Consideras el danzante yaqui el monumento más alto de Latinoamérica? ¿O al Cristo Redentor en Brasil? Déjanos abajo tu opinión en la caja de comentarios. Como podemos observar, el lugar se ve como un espacio para los turistas y ciudadanos que circulan sobre la carretera internacional y sirve para un momento de descanso y relajación, sobre todo, para admirar el coloso levantado en honor a los yaquis. Cuenta con dos secciones de baños, plaza, fuente y un área ceremonial. También tiene jardinería desértica con mezquite, palo fierro y palo verde. La obra tardó alrededor de cuatro años en terminar de construirse. Pero, a pesar de esto, el parador turístico no ha sido inaugurado y el alumbrado ha sido robado, por lo cual no cuenta con luz eléctrica. Además de que el paradero cuenta con problemas en el servicio, el danzante tiene errores en su vestimenta y posición, ya que las autoridades estatales, cuando decidieron realizar este proyecto, no consultaron por completo a los integrantes de la etnia. Por tanto, esta estatua fue rechazada por los pueblos de la etnia, al no representar sus originales usos y costumbres. Así que, vamos a analizar esos errores de la escultura. Veamos al menos seis fallas respecto a la vestimenta original de quien representa la danza. Al monumento, le falta el rosario que portan los danzantes yaquis en el cuello, así como el paño que tapa la vista. No cuenta con los pañuelos bordados con flores tanto en los cuernos del venado como en la cintura de la figura humana. Y, además, los tenabaris que solo van en los tobillos, la estatua los tiene hasta las piernas. A su vez, el rebozo debe ser largo y la figura lo lleva corto. Y, por último, un danzante yaqui nunca va a estar parado con la cabeza del venado puesta sobre su cabeza humana, ya que se coloca en la cabeza de venado solo cuando están en posición de danzar, si no tendría que estar con la cabeza abajo. Así que, como esta escultura está parada y no está en la posición de danzar, el danzante de pie no podría tener la cabeza de venado puesta. Como vemos, aunque la idea, de acuerdo a las autoridades estatales, es que quienes transiten por la carretera Federal 15 puedan parar en este punto a descansar y, de paso, conocer las tradiciones de la tribu yaqui, la realidad es que obtienen información errónea acerca del danzante. Bueno, amigos, lo más importante en esta historia, aparte de los errores que pueda tener la estatua, es ¿qué crees tú? Así que deja abajo en los comentarios, ¿qué opinas tú? ¿Crees que es una falta de respeto a la cultura indígena de los yaquis? ¿O crees que es un error no muy significante? ¿Qué opinas? Deja abajo en tus comentarios. ¿Qué van a opinar? Pues que esto mola un montón. Bueno, chicos, nos hemos encontrado con esto, abajito de la estatua. Como que venden estas cositas. No estamos seguros si es por donación voluntaria o cómo funciona, pero pues venden diferentes plantas para diferentes enfermedades, ¿no? Abajito. Supongo que deben ser de la cultura yaqui o probablemente. Y creemos que aquí se echa la monedita de donación. No estamos seguros. A lo mejor agarras lo que quieras o... Pero no sabemos muy bien, ¿no? Pero esto está justamente, justamente, si nos fijamos, está abajito de la estatua, ¿no? Tampoco sabemos si está siempre aquí. Pero muy interesante, ¿no? Todas las plantitas que están vendiendo aquí para las enfermedades. Hay para muchas enfermedades, para el asma, lo que se necesite, ¿no? Muy interesante. ¿Qué haces, Rippy? Que estoy aburrido. A ver, cuéntame algo interesante. Yo no tengo tiempo de aburrirme. Tengo que conducir. De hecho, tengo nada a dormir. Deja de joder ya. Tío, pero si todo el rato contozco yo, te lo dejo una horita y uno más. ¿Qué estás viendo, Miguel? Comiendo, Frank. Mira lo que me mandan. ¡Cabrón, no me mandes eso! Que uno ha comido y tengo hambre. ¡Qué bueno, tío! Eso es lo que quiero probar yo cuando lleguemos allí, ¿eh? En Culiacán. Exactamente. Culiacán. Lo bueno es que ahora vamos a comer tacos de cabrería, chavales.